Esto es auténtico, que dice que entran tres mudos en un bar, una barra como esa, una barra como esa, y hacen los tres mudos. Y la tía del bar le pone sus tres compas y hacen los tres mudos. Otra vez, ¿sabes? Y tres rondas, cuatro rondas, cinco rondas, y de repente, se ponen los tres mudos, con la boca abierta, y se le hinchaba esta vela de aquí. Y había un tío allá al lado y dice, coño, vamos a pisar al médico, que se está poniendo. Y dice, no, no pasa nada, es que están cantando. Y dice, no, 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 no.